¿Qué pasa Ventura Ros? Hoy estamos en un vídeo más para el canal y hoy vamos a jugar a la pimienta que huye. Es un juego del coronavirus y necesitamos un vaso de agua, un plato hondo, pimienta y jabón. Tenemos que usar el agua y la pimienta. Queda así. ¿Hecho mucho? ¿Así? Tiene que quedar más o menos así. Bueno, así no, que me paso un poquito. Luego nos vamos a echar el jabón. Y luego mirad lo que pasa. ¿Qué ha pasado? Bueno... ¿Qué te ha pasado en el dedo? Que como que se me ha quitado. Un poco. Y entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué? ¿Qué?